hola hola sean todos bienvenidos una vez más a mi canal y sean bienvenidos a este nuevo vídeo para todos ustedes que siempre están pendientes así que hoy vengo con este vídeo para todos ustedes y agradezco siempre el apoyo de todas las personas que me están brindando en mi canal gracias por siempre dejarme su like su vista y sobre todo su comentario se le agradece de todo corazón sea comentario negativo o sea positivo pues bienvenido y gracias por dejarlo en en los comentarios así que miren hoy yo vengo con este vídeo porque yo siento que hay muchas personas que tienen dudas y están esperando alguna respuesta así que voy a una pausa y ya vengo porque tengo los frijoles hirviendo parece que voy a continuar y este hay ciertas personas y suscriptores que me escriben a comentarios lo dejan y hasta que vienen dudas y hoy yo vengo hablar algo este servicio para la amiga candy candy saluditos muy especial para ella y saludos muy especial para todos ustedes que me van a ver a través de esa pantalla y van a dejar sus comentarios así que miren gente es de varias personas me están preguntando porque yo no he estado en ciertas celebraciones que han hecho y que es lo otro y que es supuestamente es de ahí pues me han dejado saber que las personas que les molesta con solo verme o cosas así entonces yo vengo a pedirles de favor a todos ustedes que en otros canales de por favor se los pido y de todo corazón y así no es porque se me quedan subidos no que por favor les pido que no anden dejando mi nombre en ciertos canales en comentarios ni nada de eso acuérdense que acuérdense que las personas a veces con solo vernos les molesta y hay ciertas cosas que les molesta y esto y lo otro pero como bien dicen el dicho que hay gente que no les gusta ver ojitos bonitos en cara ajena así que mi gente yo lo que les digo no anden comentando sobre mi o sea sobre el respeto mío de cosas que dejan los comentarios de eso y lo otro en otros canales así que yo estoy aclarando esto para ciertas personas que me están preguntando entonces y yo respondo esto y digo sin ofender a nadie si no es para usted no lo agarre este yo digo yo soy una persona y tengo mi personalidad es así y yo soy así y yo sé que muchos de ustedes es que cuando bueno yo mi personalidad es así cuando alguien me quiere hacer el mal y esto es lo otro yo yo no vuelvo a juntarme con personas así porque yo este me identifico con la verdadera gente que es como les digo verdadera gente así que les digo de todo corazón dejen de andar poniendo comentarios en videos y esto y lo otro igual comentando en el vivo y esto y lo otro porque ahi hasta una amiga suscultora me dijo que ya vio algo rarito por ahi entonces yo les digo no comenten no comenten nada usted tiene que hacer un comentario yo tengo mi canal para que lo deje aqui si usted es de las personas que me quiere seguir viendo veanme en el canal de sonico mi sb o apóyeme aqui o algo no se ahi esta mi numero en la informacion del canal ahi este si usted tiene algo que decirme lo digamelo ahi me puede escribir al whatsapp y ya pero les digo yo no voy a estar donde no me inviten no voy a estar lambiendo donde no tengo que lamber no voy a estar reunida donde no soy correspondida y asi se los digo sin pelos en la lengua porque yo se que muchos han estado preguntando y esto y lo otro por lo menos ayer que íbamos a poner las uñas personas que ven videos de aqui lo mismo preguntando eso y lo otro y creenme gente les digo aqui a mi no me importa quien me odie quien me deje de hablar quien se haga enemigo mio no me importa me basta sobre el amor de dios el amor de mis padres y el amor de toda mi propia familia eso es insuficiente yo no voy a andar mendigando amor falso ni mucho menos amistades falsas asi es que me disculpan todos los que se van a ofender pero si se quieren ofender es cosa de ustedes yo solo estoy aclarando hay ciertos comentarios y ustedes van a decir y porque no lo hacen privado osea porque no a todos los tengo en whatsapp osea si usted quiere me puede preguntar cosas yo le puedo responder pero no los tengo a todos en whatsapp y asi es que este video lo estoy haciendo en general porque ambas personas me preguntan personalmente y otras personas tienen dudas y lo dejan en sus comentarios entonces yo estoy respondiendo eso para aclarar ahi y les digo pues si usted me quiere hacer comentarios bonitos o hacer lo otro háganlo en mi canal pero no ande molestándole el día a otras personas ni nada de eso asi que yo tengo mi canal para todos ustedes los que me quieren ver para todos los que quieren saber de mi vida para todos los que quieren seguir sabiendo de mi aquí les estoy grabando siempre llevándoles videos diferentes pero yo les digo a mi no me va a quitar el hambre ni el sueño porque la gente deja de hablarlo y eso y lo otro no me mantienen no me dan de comer y sus críticas y sus malas vibras que me quedan tirar me da igual la gente se ahoga porque quiere se empacha porque quieren calientan calenturas ajenas porque quieren asi que les digo aqui digo eso porque hay suscriptores que me preguntan y eso y lo otro y aqui estoy sacando los de dudas y dando las respuestas asi que por favor gente no les molesten el día a otras personas con mi nombre en sus videos dejando sus comentarios como les digo yo siempre he sido una persona que cuando me hacen algo a mi yo no voy a pagar mas por mal yo siempre digo es mejor esperar a que des encargue de todo y a veces pues siempre digo no es bueno criticar a otras personas porque tenemos hijos tenemos esto y lo otro no sabemos como la vida nos va a pagar ni nada de eso asi que yo todo le digo al que me quiere ver que me vea y al que me quiere odiar que me odie pero yo si les digo yo una tan sola vez soy y eso y lo otro ya luego yo ya no vuelvo a ser la misma persona y no es porque sea mal agradecida ni eso y lo otro claro uno siempre da el apoyo da eso y lo otro pero no hay un valor a eso asi que les digo la vida es como una ruleta la vida da vueltas hoy no puede estar arriba mañana quien sabe asi que gracias ahi por sus dudas preguntas que tenia aqui les respondi gracias por siempre estarme viendo ahi los quiero mucho gracias por el sacrificio gracias por el tiempo que ustedes se dedican y si usted quiere seguir dando comentarios hágalos que a mi mas contenido me va a dar porque yo soy alguien que no me vaya a quedar callada en lo que ustedes dicen osea porque uno se aburre gente se suele hacerle asi a las cosas y ya hasta ahi se quedo todo este yo siempre soy una persona que no me ha gustado dejarme de nadie y yo se que esto tiene mucho que ver con uno pero acuerdense que si uno solo es derechada y derechada este no gente la verdad las cosas que no y yo siempre he sido alguien que no me gusta aparentar lo que no soy este ni mucho menos me me gusta andarme llenando la la boca con otra gente tampoco ni involucrando a ciertas personas que en cosas a veces no tienen que ver porque eso no va conmigo y gracias porque la verdad me han llovido un mensaje y este es lo otro pero como yo digo antes yo voy para adelante le duele a quien le duele yo voy para adelante y al que no le guste lo que compre lentes y que no me vea así que gracias ahí a todos y espero no se ofendan sino que lo hice para los que estaban preguntando así que bendiciones para todos nos vemos en un próximo video y gracias a todos los invito a que si usted es fiel persona y fiel suscriptor para mi canal y para mi personalidad este vayan apoyarme en el canal de sony con mi sb familia moral y de igual le doy la bienvenida a los suscriptores que están viniendo de ahí de igual forma agradezco al canal de ellos porque cuando yo comencé mi canal ellos fueron los que me dieron publicidad y sobre todo suscriptores de ahí que me tomaron mucho el aprecio y todo eso así que agradezco de todo corazón también a ellos por siempre estarme apoyando a toda mi familia así que les digo voy a continuar adelante y si no me ven encierro a reuniones familiares es porque no soy bienvenida así que bendiciones para todos nos vemos un fuerte abrazo a la distancia y los invito que si todavía no están suscritos a mi canal que se suscriban y que sean parte de mi canal sobre todo no importa de donde usted me vea o si usted es de las personas que me quieren visitar ah pero usted dice yo soy de El Salvador y esto y lo otro a mi no me importa de donde usted sea de donde usted venga todos somos iguales y aquí y esto y lo otro entonces no se entonces este todos son bienvenidos pueden venir a la hora que ustedes quieran y bendiciones para todos estos taconitos chiquitos y lo otro y lo otro